Las previsiones para 2022 indicaban que sería un año de recuperación tras el impacto del COVID en 2020 y 2021. Tal vez lo hubiera sido de no ser por la guerra. La invasión rusa de Ucrania provocó lo que muchos analistas denominan una tormenta perfecta. El conflicto hizo que subiera el precio de materias primas como el petróleo. La inflación se disparó en todo el mundo. Los bancos centrales tuvieron que subir los tipos de interés, lo que repercutió negativamente en la recuperación de las economías. Para agravar los daños de la pandemia de COVID, la guerra amplificó la desaceleración de la actividad económica mundial, que podría entrar en un periodo prolongado de bajo crecimiento y alta inflación. El precio del barril de petróleo alcanzó casi 140 dólares en marzo, rozando un máximo histórico. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció la prohibición total e inmediata de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón procedentes de Rusia como sanción por la invasión de Ucrania. La moneda rusa, el rublo, sufrió una caída histórica en cuanto Rusia inició su ofensiva en Ucrania. Decenas de empresas gigantes han abandonado Rusia. El país del presidente Vladimir Putin tuvo que hacer frente a fuertes sanciones económicas y financieras, como la prohibición de participar en el sistema internacional de transacciones bancarias Swift. El gobierno de Moscú reaccionó. Entre otras medidas, redujo los flujos del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa. El precio de la energía subió mucho en la región. El resultado fue un aumento general de los precios al consumo. Para contener la inflación, Europa subió los tipos de interés por primera vez en una década. En Estados Unidos no fue diferente. El Banco Central estadounidense también subió los tipos de interés. El gobierno del presidente Joe Biden estableció como máxima prioridad nacional la lucha contra la inflación, la más alta en cuatro décadas. Si para los países ricos fue difícil, para las economías emergentes la situación se volvió delicada. En los países pobres, la crisis alimentaria se vio agravada por la guerra. Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% del suministro mundial de trigo. El conflicto desatado por Rusia y las sanciones de represalias socavaron el equilibrio alimentario mundial, amenazando de hambruna a muchos países de África y Asia. En América Latina hubo protestas contra los altos precios del combustible y los alimentos. En Argentina la crisis se agravó y llega a fin de año con la inflación anual estimada en 100% y marchas cotidianas de trabajadores y desocupados reclamando más de parte del Estado. En julio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció. Su sustituta, Silvina Batakis, duró menos de un mes en el cargo. En agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se convirtió en el nuevo superministro de Economía. En China, la prolongada política cero COVID, que incluyó confinamiento y cuarentenas prolongadas, asfixió la economía, que registra en 2022 su menor crecimiento en cuatro décadas. En noviembre, miles de manifestantes salieron a la calle en una decena de ciudades, exigiendo el fin de los confinamientos. Las protestas sorprendieron a las autoridades, que pocas semanas después anunciaron una flexibilización de su política sanitaria. La decisión fue celebrada por las instituciones económicas internacionales, que destacaron que el rendimiento chino es importante no solo para ese país, sino también para la economía mundial. Para las criptomonedas, el año tuvo un final amargo. La cotización del bitcóin se desplomó. En medio de la quiebra, en noviembre, de la plataforma de intercambios FTX, uno de los gigantes del sector. En diciembre, Sam Bachman-Fry, fundador de FTX y de la firma de inversiones a la mida, fue arrestado en Bahamas e inculpado por fraude. En el mundo empresarial, un récord. El gigante Apple, fundado por Steve Jobs en un garaje, se convirtió en enero en la primera empresa del mundo en superar los 3 billones de dólares. Pero lo que realmente llamó la atención fue Twitter. La propuesta de compra de la red social por parte del multimillonario Elon Musk se pareció a una telenovela. Hubo drama, suspenso y una pelea que acabó en los tribunales. Los rumores de compra se confirmaron en abril. El hombre más rico del mundo llegó a un acuerdo para comprar la empresa por 44 mil millones de dólares. En julio, sin embargo, Musk dio marcha atrás. Pero su decisión volvió a cambiar en octubre, cuando finalmente se convirtió en el propietario de la plataforma. Ya como dueño despidió a la mitad de los 7 mil 500 empleados. Además pidió elegir entre entregarse incondicionalmente o marcharse, lo que habría provocado cientos de renuncias. Desde entonces la red social ha atravesado serias turbulencias. ¿Sobrevivirá la empresa? Solo el tiempo lo dirá.